En estilo Medellín nos encanta apoyar los emprendimientos locales, ahora con Maffes Shoes. Hola, soy Maffes Castro, soy apasionada y amante de los zapatos. Soy abogada de la Universidad de Los Andes con especializaciones, toda la vida trabajé en mi carrera, feliz, me la gocé, pero esto era un sueño. Hay para mujeres arriesgadas, hay para mujeres clásicas, siempre de la mano, como de la moda y de la tendencia, combino muchas texturas, colores, me encanta como que sea diferente. Mis botas favoritas, no me hagas esa pregunta tan difícil, esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es la que más vendes? ¿Cuál es la favorita? Todas, pues todas. Yo a veces no duermo por pensar en un diseño, son las 3 de la mañana, yo digo ya me quiero dormir, ya me quiero dormir, ya me quiero... Hasta que no lo saco, sabes que yo las amo, todas, todas. La verdad, las que conocen la marca se quedan conmigo, son felices, son zapatos trabajados con todo el amor del mundo, por marroquineros, artesanos, que la dan toda, la calidad es suma, en insumos, en cueros, lo hacemos acá, en Medellín, todo, todo es local. Yo creo que a cualquier mujer a la que le gusta el estilo, no le pueden faltar las botas en el clóset, a mí no me pueden faltar, me gusta complementar estilos, colores, tamaños, aparte de ese toque rústico, me parece que es súper importante. Vamos a conocer cuál es el estilo de Maffa Shoes. Es un estilo moderno, siempre va con la tendencia, es arriesgado, pero a la vez también tenemos cosas clásicas, hay como para todas las mujeres, porque definitivamente es totalmente femenino y lindo. Nuestro invitado del día de hoy es Tomás Rincón. Tomás, bienvenido. Hola, ¿qué más? Tomás, háblanos un poquito sobre tu música, sobre quién eres tú. Bueno, mi música viene con un concepto muy diferente, que es el reggaetón limpio, tratando pues como de cambiar ese chip que tenemos todos del reggaetón y no denigrar tanto a la mujer. Tomás, ahora háblanos, ¿cuál es el estilo de tu música? ¿Cómo lo defines tú? Mi canción es una canción demasiado bonita, realmente mi música toda en sí, pero es una canción que si vos querés a la misma vez puedes ir a bailarla, puedes ir a la discoteca y disfrutártela toda la noche. Se llama Cenicienta, ¿has tenido alguna cenicienta en tu vida? Realmente sí, esa cenicienta en ese momento sigue en mi vida y espero que siga en ella bastante tiempo. Tomás, qué bonito que cambies un poquito la propuesta del reggaetón, ya que estamos viendo mucho como unas letras un poquito, pues como que maltratan mucho a la mujer y todo esto. Entonces, ¿cómo nace esta propuesta? Realmente la idea empieza desde que las canciones de Tommy Jamsa son escritas realmente por cosas que le ocurrieron a Tommy. Entonces, narra realmente cómo toda la noche sucede, cómo llega mi Cenicienta en esa noche. ¿Tienes algo siempre para escribir tus notas o qué tienes en la mano? No, esto es un pequeño detalle que te quiero dar. Ay, muchas gracias, qué bonito, muchas gracias. Ahora cuéntanos, ¿cómo decidiste tú entrar en el mundo de la música y cómo fue el proceso? Bueno, yo vengo de una familia de músicos, mi primo es Sebastián Yatra, yo vengo desde hace tiempo pues como que tratando de entrar en ese mundo, al final lo conseguí y nos está yendo supremamente bien, gracias a Dios y a todos mis pastores y señores y mis apoyos. Tomás, muchas gracias por el regalito que me trajiste, que en serio que está súper lindo, gracias por esa propuesta tan linda y mucha suerte con tu música. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece.